Se preguntarán en dónde están, se preguntarán por qué se pudra en medio de un sistema que los atrofia, en medio de un sistema que es represivo, te acaba, te arrastra con sus cadenas y te rompe las extremidades. Maldito lugar en el que vivo, incido, en mi insipido voy decidido, percibo, todo en perfecto esclavicidio masivo, no siruvirus pasivo, el que ha sido creado para que ese sistema activo nos tenga en su punto adictivo, entre muchos mulatos, ellos siguen felices por su admitido incentivo. Estudidos en empresas por lo reactivo establecido, si no agachas la cabeza te manda carta de despido, muchas cámaras, las cámaras te han visto, mejorando estás advertido, es tu trabajo como una penitenciaría, donde con tus ganas y sudor pagas tu propia celda, sin darte cuenta tu aire y monte los cambian, con porciano y guarrotes, y contigo ya, ya pagaron cuentas de cuantas, mas cuantas y cuentas las necesidades, porque no saben ni de que forma cobrar tu existencia, para ajustar a fin de mes el banco, págale la cuenta, por eso aquí no vivo, no sobrevivo, como un critico lírico persuasivo, por hablar y hacer, la propia mierda, cual me saque como vacío, al mas hermoso rostro asidio, directo a tu testa, formando una maestra tempesta, esta es una pequeña muestra, por si no regresas de esa terra a siesta, que siesta acaba, con Pachamama, sueños y propuestas, si no te auto desprogramas de esta usual esencia, dime entonces, a que le apuestas, a que le apuestas, si son mis efectos, efectos entre defectos, la nata squad, el giland, partiendoles la madre.